¿Cómo es la mecánica? Se van a cerrar todos los micrófonos y explica si comencemos con la ceremonia. Por favor, gracias. Y vamos obviamente a silenciar absolutamente todos los micrófonos para que haya un orden. Solamente, como siempre, os recuerdo que la persona que tenga la palabra o que esté exponiendo a esa persona, vamos a permitirle el uso del micrófono y el uso del video. Bueno, no entra. Un día a vuestra orden. Muy respetable y gran maestro. Gracias, venerable hermano Nicolás. Entonces, procedamos con el silencio. Y se lo abres por favor, venerable maestro José Basta, para comenzar con la ceremonia. Gracias. Muchas gracias, muy respetable y gran maestro. Por eso, doy la bienvenida a todos los respetables y grandes maestros, venerables maestros, hermanos e ilustres visitantes que nos acompañan en la noche de hoy para festejar el Día Universal de la Pasonería, el Día Universal de la Fraternidad. Esta reunión está coordinada y liderada por la muy respetable Gran Logia de Colombia y las logias que han organizado la reunión de hoy son la respetable Logia Pitágora número 28, venerable maestro Luis Felipe de Castro, la respetable Logia Manuel Ancísar, cuyo venerable maestro es Luis Hernando Ballestas, la respetable Logia Cultores de la Acacia número 7, venerable maestro Eric Giuseppe Cardoso, venerable maestro, la respetable Logia Veritas Vinci, venerable maestro, el muy querido hermano Calgustado, la Logia Fraternidad número 8, el venerable maestro, querido hermano Calgustado Rodríguez, la Logia Gémini número 45, el venerable maestro Arleís Cuesta Simanca, la Logia Gimela Antonio Nariño, el venerable maestro Alvarado, de todas estas que han nombrado son de Oriente de Bogotá y contamos también como organizadores a la Logia Estrella, venerable maestro Gustavo Recamán, de la muy respetable Gran Logia Nacional de Colombia con sede en Barranquilla. Y la Logia Innovación 112, el venerable maestro Lorenzo Ortiz Gajardo, de la muy respetable Gran Logia de los Andes con sede en Bucaramanga. Me propongo, queridos hermanos todos, ilustres visitantes, hacer una breve explicación del motivo de la celebración en la noche de hoy, el solsticio de verano. Para los mazones, el solsticio de verano es un fenómeno astronómico que simboliza la luz del conocimiento. La oscuridad desaparece en el hemisferio norte, dominada por la luz. La estrella polar ubicada en el eje inmóvil del universo y simbolizada por la luz roja del ara, es un punto de referencia universal que fue denominado por los mazones operativos como la morada del gran arquitecto universo o Dios para todos. Así, la verdadera luz es convencerse que las fuerzas transformadoras del universo se encuentran en nuestro interior, porque nosotros mismos somos los causantes de los cambios racionales y planeados que han transformado el entorno, ya sea material o espiritualmente, para bien o para mal. Cuando descubrimos que es así, iniciamos nuestro camino simbólico hacia el solsticio de verano e iniciamos el recorrido de la reflexión. Es por ello, por lo que la mazonería propende, porque el iniciado sea un constructor transformador de la calidad social, política, material y espiritual del mundo, para lograr que vivamos en armonía, igualdad, libertad y solidaridad. Nuestros objetivos están dirigidos a seres humanos y las personas que vendrán, a quienes tenemos que legarles un mundo mejor y que para ello sea fácil que pasamos en las personas inmundas. Nuestros objetivos están dirigidos a las personas inmundas y fortales que aún nos acomportan en las personas inmundas y fortales. Nuestros objetivos están dirigidos a las personas inmundas y fortales que aún nos acomportan en las personas inmundas y fortales. El hecho de reunirse esotéricamente en el universo, en un tiempo y espacio denominados sagrados, porque solo existen en la mente de los mazones, determinados por su cosmovisión, principios, valores, ideas filosóficas y todo aquello que nos hace ser humanos, enfatiza nuestro carácter universal, que unidos por las cadenas y espacios temporales que encarna la unión de todos los mazones de la faz de la Tierra y que también de todos los que han existido, de quienes hemos heredado principios universales de fraternidad, luchamos como un solo hombre por el bienestar de la humanidad. El fenómeno astronómico del solsticio de verano, que se le ocurre con relación a su plano de giro alrededor del sol, creando su movimiento de péndulo invertido durante el transcurso del año, lo cual será explicado hoy por el querido hermano Rafael Camerano. Este movimiento lo repite continuamente y lo hará durante por lo menos 5.000 millones de años, tiempo estimado por los científicos para que desaparezca el sistema solar. El trópico simboliza un área de la Tierra muy importante para la mazonería y que nosotros denominamos en la columna B como trópico de Capricornio y la columna J como trópico de Cáncer. La bóveda de nuestro templo contiene las constelaciones del Zodíaco, símbolo del mundo supralunar como lo concibiera Aristóteles. Los fenómenos astronómicos simbolizan la lucha permanente que libran los mazones del mundo por alcanzar la justicia social, la imparcialidad en la toma de eso, el resto de los que piensan diferente, el equilibrio que debemos tener todos en todas las acciones de la vida. El día de la fraternidad mazónica se conjugan muchos acontecimientos que nos hacen reflexionar y que serán el tema de nuestra explicación en la noche de hoy, queridos hermanos. Feliz Día de la Fraternidad para todos. Querido hermano maestro de ceremonias, tienes el uso de la palabra. Saludos a los populares. Podemos comenzar la parte de la política que acontece en la iglesia a los mazones. que nos unen en los cuatro puntos cardinales de la tierra. La libertad. 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 Igualdad. 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 Para la eternidad. Para la eternidad. 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 A la gloria del gran arquitecto del universo. Salud, fuerza, unión. Queridos hermanos, queridas hermanas, muy respetables grandes maestros que nos acompañan, es grandes maestros aquí presentes, diputado gran maestro, dignidades y oficialías de la muy respetable Gran Logia de Colombia con sede en Bogotá. Queridos hermanos y hermanas de todo Colombia y de los territorios de América Latina que hoy nos acompañan en esta reunión. Queridas cuñadas, queridos sobrinos e invitados en general. Todos los pueblos en la antigüedad y todos los misterios antiguos celebraron sus banquetes místicos y religiosos. Los egipcios y griegos daban banquetes sagrados. Los romanos, a través de sus lectisternes, invitaban a sus dioses a compartir un banquete para apaciguar su ira y rodeaban la mesa con sus estatuas. Los judíos se reunían en comidas religiosas y prescritas por Moisés. Los primeros cristianos celebraban sus comidas de amor y caridad con el nombre de ágapes, en los cuales llegaron a provocarse tales desórdenes que hubieron de suprimirse. No obstante, nosotros, los mazones, los hemos conservado en toda su pureza. La mazonería, que admite los misterios de la naturaleza, celebra todos los años los dos solsticios. Esas fiestas interesantes que siempre llenan de júbilo el corazón de sus hijos. Se concede la palabra al respetable hermano Rafael Camerano, quien fue escogido por las respetables logias simbólicas organizadoras, para que presente su conferencia sobre el significado del solsticio de verano. Tienes el uso de la palabra, querido hermano Rafael Camerano. Muchas gracias, muy respetable gran maestro Alexander Alarcón Camacho. Muy respetables grandes maestros que nos acompañan en la noche de hoy. Soy diputado gran maestro de la Gran Logia de Colombia. Es grandes maestros, venerables hermanos, queridos hermanos y hermanas todos. Ilustres, invitados especiales. En el día de hoy, me corresponde el... ...relatado con... ...de verano que voy a desarrollar, dividir varios subtemas con motivo de la celebración del Día de la Fraternidad. El venerable maestro José Bastos, un número importante de respetables logias del Oriente de Bogotá, de Barranquilla y de Bucaramanga, se encargaron, pues, de la organización de este evento tan importante para la mazonesa. La temática... ...en cuatro puntos importantes. Primero, voy a explicar el hombre en el... ...como segundo, voy a explicar el femenino astro, pero... ...vamos a mirar, básicamente, dos símbolos importantes de la mazonesa... ...relacionados con los temas anteriores y aspectos astronómicos... ...cuáles son el templo mazónico, por un lado... ...y la construcción del mandil, basada en un proyecto de investigación realizado por un grupo de hermanos... ...a quienes, en su momento, se les dará el crédito correspondiente. Y, por último... ...voy a hablar... ...sobre la... ...universal, algunas diapositivas... ...para mostrar... ...es realmente universal. Primero... ...el hombre en el... ...universo... ... ...esta diapositiva... ...el... ...verso... ...eso que ustedes son... ...son... ...conjuntos... ...galáxicas... ...energía, masa... ...todo... ...intentando unirse... ...todo intentó... ...a raíz... ...de una fuerza oculta... ...que se conoce... ...como la atracción gravitatoria... ...o la curvatura del espacio... ...todas esas... ...todas esas... ...galáxicas... ...están... ...están... ...con sus objetos... ...astronómicos... ...no se dejan... ...colaxar... ...precisamente por el movimiento... ...el movimiento es quien impide realmente... ...que haya un colapso del universo... ...en ese universo... ...una... ...de esas galaxias... ...es conocida como la Vía Láctea... ...esta... ...composición... ...que ustedes están observando... ...en este momento... ...la Vía Láctea... ...tiene un núcleo... ...en ese núcleo hay un agujero negro... ...es decir, una masa... ...altamente condensada... ...que genera... ...una gravedad tan fuerte... ...que es imposible... ...que en ese punto... ...escape... ...de la luz... ...es... ...realmente quien mantiene... ...que... ...a... ...toda... ...la galaxia... ...esas galaxias se encuentran... ...con... ...200 millones de años... ...en dar... ...se distinguen... ...el brazo... ...de Perseo... ...que es un brazo exterior... ...se distingue... ...el brazo de Sagitario... ...hay otros brazos... ...pero para nosotros... ...el principal... ...es conocido... ...como el brazo de Orión... ...en ese brazo de Orión... ...en el punto... ...que aparece azul... ...allí... ...se encuentra... ...el sistema solar... ...el sistema solar... ...el sistema solar... ...el sistema solar... ...por supuesto... ...en donde... ...está presente la Tierra... ...ese... ...eh... ...esa... ...esa galaxia... ...la Vía Láctea... ...tiene un diámetro... ...de 100.000... ...años luz... ...y el... ...y el ancho... ...es de 25.000 años luz... ...eso equivale... ...que cada año luz... ...equivale... ...a 10... ...billones... ...de kilómetros... ...en el sistema SI... ...10 millones... ...de millones... ...para tener... ...una idea... ...de la dimensión... ...en donde nosotros... ...estamos metidos... ...únicamente... ...en la galaxia... ...en ese punto azul... ...está el sistema solar... ...y allí... ...está... ...la Tierra... ...en esa galaxia... ...se intercambia... ...energía... ...se intercambia... ...masta... ...que viaja... ...de un lado a otro... ...y se intercambia... ...información... ...ese es un aspecto importante... ...porque... ...a partir de la información... ...sabemos... ...cuál es la composición... ...de todos... ...esos objetos... ...que se encuentran... ...esparcidos... ...por todo el espacio... ...aquí... ...están... ...los planetas... ...el tercer planeta... ...es la Tierra... ...y... ...ustedes... ...de una vez... ...que todos esos planos... ...ese plano... ...se conoce... ...como la eclíptica... ...como la eclíptica... ...combre... ...que pronunciaré... ...más adelante... ...esta es... ...una... ...fotografía... ...de... ...eh... ...en un... ...eclipse... ...provocado... ...por un satélite... ...satélite... ...que tomó... ...se escondió... ...detrás de la Luna... ...y... ...eh... ...toda... ...la fotografía... ...se alcanzan a ver... ...algunos planetas... ...en el fondo... ...y de allí... ...surge... ...el ser humano... ...quiere decir... ...eh... ...la dimensión... ...donde nosotros... ...nos... ...desenvolvemos... ...es... ...para nosotros... ...infinita... ...en posibilidades... ...en sorpresas... ...infinita... ...en reglas... ...y en leyes... ...infinita... ...en restricciones... ...las mismas... ...leyes... ...generan... ...restricciones... ...que nosotros... ...simbolizamos... ...como... ...la... ...el sol... ...el sol... ...el sol... ...la... ...gira... ...rededor... ...del sol... ...ustedes... ...observen... ...que... ...a medida... ...que va... ...la Tierra... ...mantiene... ...su inclinación... ...está inclinada... ...de acuerdo... ...con el computador mío... ...hacia la derecha... ...en esta posición... ...fíjense... ...que... ...el sol... ...impacta... ...la Tierra... ...en el hemisferio... ...sur... ...se conoce... ...como... ...solticio... ...de... ...terno... ...acá... ...el sol... ...sería... ...el equinoccio... ...que regresa... ...a esta posición... ...donde se encuentra... ...a 23.4 grados... ...de latitud norte... ...ese... ...es... ...el movimiento... ...entre comillas... ...real... ...de la Tierra... ...que es alrededor del Sol... ...pero nosotros... ...lo que observamos... ...es que nosotros... ...estamos en el centro... ...del universo... ...porque... ...alrededor nuestro... ...nada se mueve... ...y... ...y quien se mueve... ...es el Sol... ...entonces... ...el Sol... ...cuando lo observamos... ...él hace un recorrido... ...por las constelaciones... ...equinoccio... ...de primavera... ...solticio... ...de verano... ...y... ...estoño... ...y... ...regresa... ...a solticio de invierno... ...¿por qué solticio de invierno? ...porque nosotros... ...hemos tomado... ...como referencia... ...de nuestro calendario... ...común... ...el solticio... ...in... 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 ...o... ...en... ...que... ...a... ...se repite lo mismo... ...pero... ...una diapositiva... ...es... ...fija... ...eso... ...no... ...totalmente... ...cierto... ...porque hay una precesión... ...que no voy a considerar... ...siempre... ...la inclinación... ...como ustedes la ven... ...entonces... ...debido a esa inclinación... ...en la... En el solsticio de invierno, el sol impacta en el sur, mientras que en el de verano, que es el que nos ocupa, impacta en el norte. En los equinoccios pasa exactamente por el ecuador. Y este es el plano de la eclíptica. Sobre eso vamos a insistir. Esta es la Tierra, ya inclinada. Ahí tenemos el eje de la Tierra. Esa línea de vertical... Ahí está el ángulo de 24 grados de inclinación. El ecuador. El trópico de cáncer. El trópico de Capricornio. El sol. El sol es la Tierra, pero perpendicular al trópico. O sea, que inclinación de la Tierra y la posición de la parte superior de la Tierra, el polo norte. Es lo que se conoce como el sol de la noche. Quien está en el polo norte no ve salir y ocultarse el sol, sino que lo ve girar alrededor suyo. Precisamente por el giro de la Tierra. Aquí se va a presentar una simulación para que ustedes observen. El sol de la medianoche va en automático. Las posiciones que ya expliqué del movimiento de la Tierra. Y ahora vamos a observar a la Tierra. En su movimiento. Esa es la Tierra, inclinada. No sé qué vamos a decir. Ahorita empieza el giro, el movimiento del sol. Y entonces él va poco a poco en una PM en Europa. Ya voy a explicar por qué se escogió el hemisferio norte. Entonces, observen que... ...trabajando... ...apagar el micrófono, por favor. Siempre está encendida, hay luz en el hemisferio norte. Perdón, en el polo norte. Es para mostrar cómo en el solsticio permanece de esa manera... No sé si ustedes, disculpen, si están viendo unos rayones en la diapositiva. Sí, los están viendo, querido hermano Rafael. Sí, los están rayando. Y están rayando ahí el... Pero vamos a continuar. Perdón, vener... ...hermano. Queridos hermanos, por favor, no me hable, Rafael Camerano. Muchas gracias. Bien, voy a continuar. Con su permiso. Bien, esta vez... El que lo haya rayado, tiene la opción. Sí, puede borrarlo. Si rayó, sabe cómo se borra. Con permiso, venerables. Yo creo que el que lo rayó... El administrador puede borrar todas las anotaciones y también bloquear a todos de hacer anotaciones. Muy bien. Ahí quedan unas líneas. O no sé qué piensa el... ...si... ...deja la presentación y volvemos a entrar nuevamente. Me temo que no va a quitarse esas rayas que... Ahí está astronomía en símbolos mazónicos, es el tercer tema. Entonces, ya observamos, digamos que por la inclinación de la tierra, en el solticio de verano, el sol está sobre la línea que se conoce como trópico de cáncer. Aquí se ve 21 de junio, que es la fecha. Claro que, como lo dijo el venerable maestro José Bastos, el sol es un péndulo, un péndulo invertido visto desde la tierra, y como todo péndulo que oscila, él cuando llega a un máximo se detiene y vuelve y arranca otra vez y pasa muy rápido por el centro, y vuelve y sube y se detiene, y así sucesivamente como un péndulo. Entonces, cuando él llega aquí, él ve... ...alrededor tres días, sobre eso hay toda una simbología en ese tema, y entonces inicia nuevamente su viaje. Entonces, el 21 de junio está en el trópico de cáncer. Él, tomé aquí las coordenadas de la Gran Logia de Colombia, la Gran Logia tiene una coordenada de 4 grados, 36 minutos, 46 segundos de latitud norte. Él pasa, el sol pasa dos veces por encima de la Gran Logia de Colombia, el 8 de septiembre y el 2 de abril. El primero en su viaje hacia el hemisferio sur, es decir, hacia el trópico de Capricornio, y el 2 de abril en su viaje hacia el trópico de cáncer. Y lo hace de esta manera, así. Entonces, esas dos fechas, 8 de abril, perdón, 8 de septiembre y 2 de abril, son fechas también importantes para nosotros, y tengo además calculado las fechas para las grandes logias de Cartagena, de Bucaramanga, de Cali, de Montería, de Cúcuta. De esta manera, entonces, se puede representar el movimiento del sol. Voy a explicar aquí rápidamente, esta es la latitud. Entonces, el sol se mueve siempre entre 23.4 grados de latitud norte y 23.4 grados de latitud sur. El 21 de marzo estamos aquí, es el equinoccio de primavera. Hoy nos ocupa el solsticio de verano, que es hacia arriba. Luego, el 21 de septiembre realmente es el 23, porque la rotación de la Tierra alrededor del sol no es constante. Por ejemplo, ahorita que estamos en verano, la Tierra está muy lejos del sol. En invierno, la Tierra está cerca del sol. O sea, el fenómeno del calor y el frío no se debe a la distancia de la Tierra al sol, sino de la inclinación. El solsticio de invierno y el solsticio de primavera. Entonces, nosotros hemos iniciado un viaje de la cúspide, del solsticio de verano hacia el solsticio de invierno. Es decir, ya no hay posibilidad de más luz en este momento. Ya no hay posibilidad de una duración mayor del día con relación a la noche. Y entonces, vamos, digamos, en picada hacia la oscuridad, momento en que necesitamos aquí ayudar al sol encendiendo fogatas, prendiendo luces de colores, etcétera, en el invierno. Entonces, como vamos en bajada, este día requiere de mucha unidad, porque vamos a enfrentar precisamente la oscuridad. entiéndase la superstición, entiéndase los malos augurios, la pandemia, etcétera. Todo lo que uno se pueda imaginar. El sol, entonces, como está en el punto de mayor, digámoslo así, altura en cuanto a la Tierra, estos serían los ángulos con los cuales impacta en su inclinación sobre los objetos de la Tierra. En Barranquilla, el impacto es de 78 grados. En Cartagena, 77, por lo que Cartagena se encuentra a 10 grados 25 minutos de latitud norte, mientras que Barranquilla está a 10 grados 57 minutos. Montería, a 75.5, Bucaramanga, 74, Bogotá, 71, Cali, 70, y muy particularmente el Ecuador, a 66.6 grados. El Templo Mazónico. Entonces, en el Templo Mazónico, para complementar una exposición que se hizo sobre el Templo Mazónico, nosotros acá tenemos representado todo lo que yo acabo de explicar en este momento. Lo primero que nosotros advertimos es que en la bóveda del Templo hay unas constelaciones. Aquí se encuentra la constelación de Aries. Acá se encuentra la constelación de Tauro. Aquí Géminis. Acá Cáncer, que es la constelación dominante desde el punto de vista astrológico del Solsticio de Verano. Acá se encuentra la constelación de Leo. Virgo. Aquí al frente está Libra. Por acá sigue Escorpión, Sagitario. Aquí está Capricornio, que caracteriza la constelación dominante en el invierno. Luego Acuario, Pisces, y se cierra el ciclo. Esta es la eclíptica. Estas son las constelaciones que ustedes vieron que el Sol visita permanentemente. Y observen una cosa interesante. Quien está en el hemisferio norte, o sea, quien está por fuera del Trópico de Cáncer, más arriba del Trópico de Cáncer, siempre ve el Sol en el sur. Nunca lo ve en el costado norte. Es decir, en Europa la sombra nunca da hacia el sur porque el Sol no alcanza a pasar esa latitud, sino únicamente hasta 23.4 grados. ¿Eso qué significa? Que en el templo está más iluminado del costado sur que el norte porque la tradición es una tradición del norte debido a que el norte es transversal. O sea, el norte está sobre prácticamente las mismas latitudes. Entonces, tienen temperaturas parecidas, tienen alimentos parecidos. es decir, sus calendarios siempre fueron muy cercanos mientras que el hemisferio sur está poco poblado primero y segundo es longitudinal a la tierra. Entonces, en la medida en que uno se desplaza por el hemisferio sur, encuentra diferentes climas, diferentes vegetaciones, fauna, etcétera, debido a que está recorriendo la tierra es a través de la longitud, a través de los meridianos, perdón, de las paralelas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta acá y por tanto, esta zona que aparece acá es una zona oscura, o sea, en el sentido de lo que acabamos de explicar desde el punto de vista astronómico. Este orden que aparece aquí de las constelaciones que ustedes ven, ese es un orden igual al de la eclíptica, al del zodíaco, es el mismo. Por lo tanto, para nosotros eso es un símbolo del universo, porque digamos, la masonería es universal, no reconoce en las relaciones humanas, no reconoce los mapas, no reconoce las líneas que dividen a unos hermanos con otros por el sitio donde vive o nació. entonces, aquí está el norte, a la izquierda, a la derecha, el sur, el oriente, las constelaciones del zodíaco, como les señalé, y entonces esta línea que está acá es el trópico de Capricornio, o sea, es la línea que está, que se pliega al lado de las constelaciones y de la constelación en particular de Capricornio y que caracteriza el solsticio de invierno, mientras que la otra es la que caracteriza el solsticio de verano, que es el que nos ocupa, y por tanto, esta zona que aparece aquí entre el trópico de Capricornio y trópico de Cáncer es la zona donde se mueve el sol. Esto que está acá se llama el trópico. El trópico, como es la zona donde se mueve el sol, entonces es la zona más iluminada que para nosotros simboliza el conocimiento también como se dijo en la introducción. Entonces, todo eso simbólicamente, simbólicamente hay una evolución un camino hacia esa parte central que es una parte de mucha luz. Y están el punto intermedio que son los equinoccios, o sea, cuando el sol pasa por el ecuador, recuerden en la diapositiva en donde se movía el sol del trópico de Cáncer, pasaba por el ecuador, trópico de Capricornio y se devolvía. Este movimiento oscilatorio entre trópicos es un movimiento que tiene, que es simbólico. Entonces, y esta línea que está acá, como es la de los equinoccios, es la línea del equilibrio. Es la majestad, digamos, del venerable maestro, del muy respetable gran maestro, de quien dirige realmente en un momento dado una reunión mazónica, debe caracterizarse por eso. Entonces, es una, un aspecto simbólico bastante cercano, pues, a lo que nosotros, a lo que he explicado ahorita. en el centro se encuentra la estrella polar. Esa estrella polar es una guía. Entonces, tenemos aquí dos guías, ¿no? Una es el sol, es una guía, y la otra, la estrella polar, y además, la constelación de Géminis, que está cerca a la constelación de cáncer. Entonces, esas constelaciones fueron utilizadas tradicionalmente por los navegantes. Géminis, Castor y Pollux eran dos estrellas en donde se decía nunca pierdas de vista a Castor y Pollux, porque en una noche de tempestad lluviosa, en el momento en que se despeje, si la encuentras, tendrás una guía para navegar. La estrella polar es la estrella que nos indica también dónde estamos en la Tierra, en qué posición. Si nosotros en Bogotá estamos a cuatro grados 36 minutos 46 segundos, esos mismos grados es ese es el ángulo con el cual veríamos nosotros la estrella polar. Entonces, esa estrella polar hay una persona en el taller que está pendiente de la estrella polar y del sol y es el encargado de dar la hora de los trabajos. está también la vía láctea. Entonces, con la vía láctea tenemos tres tiempos. Primer tiempo, se llaman tiempos esotéricos porque son tiempos que existen únicamente en la mente y que deben estimularla además porque acá es muy importante, el tiempo es una variable importantísima en la masonería porque nosotros estamos convencidos de que vamos a morir y que el tiempo es finito y que utilizarlo mal significa perderlo porque es un recurso no renovable. entonces, la primera, la estrella polar, una vuelta que se dé aquí en el templo demora un día porque la tierra demora un día en dar la vuelta alrededor de la estrella polar. Una vuelta que se dé en el templo significa que estamos dando una vuelta por estas constelaciones que aparecen aquí y dar una vuelta completa por las constelaciones se demora un año. es el segundo tiempo y dar una vuelta alrededor de la vía láctea o montados en la vía láctea se demora 200 millones de años. Entonces, hay un tiempo corto, mediano y de largo plazo. Con eso siempre buscamos que sea de esa manera recordar siempre la edad que uno tiene, el tiempo que lleva trabajando, el tiempo de vida que ya no lo dejan salir, etc. Es importante recordarlo para que se sepa que ese tiempo se va a acabar y que uno tiene que hacer balances de su vida. Entonces, el templo es una referencia universal mazónica porque más allá de las explicaciones de tipo astronómico son mensajes que despiertan directamente la intuición de quien está compenetrado con los rituales. acá es la misma descripción las constelaciones esos son los símbolos de las constelaciones y el giro siempre se hace manteniendo a la derecha el centro y el giro del sol. Entonces, sería un resumen de lo que se acaba de presentar. El segundo ejemplo es el mandil mazónico y su relación con el cosmos. Este es un trabajo, una plancha que realizaron los hermanos que aparecen en la parte superior izquierda con sus respectivas logias donde trabajan en la actualidad. Entonces, voy a recrear esa plancha como algo un poco novedoso en el sentido de que antes no me había detenido a mirar esta parte. esta es la Tierra. Ya sabemos que la Tierra tiene el trópico de Cáncer, ya sabemos, 23.4 grados, trópico de Capricornio, las líneas desde el centro de la Tierra, esa es la latitud, el Ecuador el ángulo, esa es la Tierra. Si nosotros hacemos una prolongación en verano, en el solsticio de verano, es como si el Sol impactara directamente, cae perpendicular aquí, en este punto, hacia el centro de la Tierra. Aquí habría que hacer una corrección que no voy a hacerla, que es el ayuntamiento que tiene la Tierra, sino que voy a dejarlo así, los equinoccios, el Sol impacta en el Ecuador y en el invierno el Sol impacta en el Trópico de Capricornio. Entonces, esas líneas son líneas naturales, a esas líneas voy a trazar el horizonte, este es el horizonte, o sea, el piso en ese punto, y este es el piso en el otro punto, y ahora voy a trazar unas líneas paralelas a estas de aquí, una, otra, y con los puntos de corte, entonces podemos hacer el siguiente recorrido, esa figura da las proporciones de lo que es un mandil mazónico, o sea, lleva inmerso el mandil, las líneas principales de los trópicos, del impacto del Sol sobre la Tierra, y relaciona en la Tierra el trabajo individual, pero también relaciona el trabajo que realiza el universo, que es en silencio, o sea, así como una planta recibe la energía del Sol y la transforma para alimentar seres vivos y para producir oxígeno, y purificar el aire, esa tarea, esa tarea la hace en silencio, es un tema muy importante en la masonería, el silencio, precisamente como una imitación a aquel trabajo callado que realizan los seres del universo. Ahora, la mente universal. Esta parte la voy a pasar así un poco rápido de enunciarla porque es muy conocida. Siempre digamos que la idea la idea de observar el universo, de mirar las coincidencias de unas constelaciones con hechos ocurridos en la Tierra, llevó a la construcción de observatorios astronómicos que por supuesto eran trascendentes porque nunca se logró explicar por qué razón por ejemplo la aparición de Sirio en el amanecer lo que se conoce como la salida de Sirio e inmediatamente sale el Sol y esa salida coincidía con la inundación del Nilo y la inundación del Nilo aparte de los problemas que generaba era algo que se esperaba porque alimentaba la Tierra entonces era un augurio de algo importante que iba a ocurrir que era nada menos que la agricultura el alimento en muchas ocasiones hemos señalado de que este tema que estamos analizando nosotros hoy no necesita digámoslo así de la racionalidad no necesita de la observación minuciosa como tal porque porque estos fenómenos lo conocen los animales lo conocen las aves las aves prevén el momento y se desplazan por toda la Tierra lo conocen los insectos hay un cierto tipo los microbios los virus hay unos virus que saben entre comillas o no sabemos los momentos en que se debe generar una epidemia sabemos los médicos saben las épocas del año en que ocurren determinadas enfermedades y esas coincidencias están relacionadas o son anunciadas de alguna manera por la posición del sol y de algunas constelaciones y estrellas por lo tanto por lo tanto la observación de la de todo lo que pasaba en el universo era algo muy natural y por supuesto se extrapoló a la vida del ser humano para predecir también su futuro para determinar ciertas características de las personas que nacían en uno u otro día pero era es una extrapolación realmente de 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 un conocimiento que todavía no estaba completamente sustentado entonces está Stoneheim hay unas cuevas también donde la luz penetra precisamente en la época del solsticio la estrella sirio el famoso sol canicular el sirio pertenece al can mayor y y se creía se creía que cuando sirio salía en el amanecer y después el sol entre los dos eran los que generaban un calor una radiación grandísima sobre la tierra y por eso se le llamó sol canicular porque estaba ayudado por sirio las pirámides de Egipto también tienen relación con también tienen relación con sirio porque sirio es una estrella que se ubica en el en el cielo a partir del cinturón de Orión y aquí para para culminar la exposición ha habido ese interés de ese interés muy antiguo de que algo hay en alguna parte del universo que hay inteligencias en una alguna parte del universo fue recogido por la ciencia moderna fundamentalmente quien lideró ese proyecto fue Carl Sagan y en el Pioneer 10 se envió una cápsula con esta imagen que ustedes ven ahí entonces para completar la explicación del principio de que es masa energía e información la energía que hay en el en el universo que aparece en forma de radiación de ondas electromagnéticas es una radiación de 1240 megahertz que ese que es una es una frecuencia digamos que muy común en la radio AM esa frecuencia tiene tiene una característica que su longitud de onda es de 21 centímetros y como es la es la frecuencia o la longitud de onda que más se repite en todo el universo se tomó aquí como patrón de medida entonces en la cápsula aquí van 25 perdón 21 centímetros porque esa radiación es producida por el hidrógeno que es el elemento que más se repite en la naturaleza entonces la idea es que al ver los 21 centímetros se den cuenta que conocemos esa frecuencia y esa longitud de onda y con este patrón de aquí pueden medir la estatura de esta persona cogiendo el patrón y poniéndolo aquí digamos unas tres veces esta estatura es una estatura promedio en la tierra de un hombre y una mujer y esta es la forma que tiene la cápsula espacial esta que aparece aquí para que se sepa que fue hecha a propósito aquí está la posición de la tierra y la forma como salió porque Júpiter por su gran masa sirve como de impulsor y sirvió de impulsor como está en esta diapositiva para sacarla del sistema solar y ahí va viajando y aquí son las direcciones aquí esto es una codificación binaria que es la más simple que hay en el mundo entonces esta esta posición si sus ángulos son bien leídos se puede determinar que esta es la dirección de los pulsares que cubren casi todo el universo que nosotros vemos entonces aquí está la dirección nuestra y esta es la posición donde nosotros estamos mis queridos hermanos y visitantes igualmente Chichén Ypsá en en el solticio de verano también tiene una disposición adecuada es simplemente para registrar que también era conocida y que fue traducida en un observatorio astronómico porque así es como se consideran acá voy a voy a este 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 es una estos son unos discos observen esto es lo que va viajando hacia el exterior porque quise traer esto para terminar ya esta es la última diapositiva con el objeto de que nos quitemos la idea que nosotros estamos viviendo en una casa confinados en cuarentena o que vivimos en la ciudad de Bogotá o que vivimos en Colombia o que estamos en el continente suramericano o en la tierra no nosotros somos seres del universo y por eso se puede enviar información como esta la voy a ir adelantando poco a poco si se oye disculpen ese es el disco que va viajando con algunos datos ustedes observan ahí por ejemplo observen aquí oigan aquí esto se oye a que va Gracias. 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 Era el audio que llevaba música, hay música llanera, hay música de todas partes de la tierra, saludos, etc. Y esa sería, mis queridos hermanos e ilustres visitantes, mi palabra. Un abrazo fraternal para todos y todas. Feliz Día de la Fraternidad Universal. Muchas gracias por su atención. Gracias. Respetable hermano Rafael Camerano, muchas gracias por vuestra presentación. Querido, venerable maestro Carlos Augusto Oviedo, de manera muy puntual, hay algunas preguntas para nuestro expositor para que se las transmitas. Gracias. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los presentes, empezando por vos, muy respetable gran maestro, a las grandes dignidades y oficerías. Grato es escucharte a un muy, muy querido hermano, maestro Rafael Camerano. Te hace ver sencillo lo que parece complejo. La astronomía parece una ciencia bastante elaborada, pero en tus términos sabios nos facilita y nos aproximas a esa realidad. Algunos expositores han planteado algunas preguntas que quisiera transmitir a vos, a ver si logramos dar solución a estas inquietudes formuladas. La primera la formula el doctor Herbert Langhorst, quien nos señala las siguientes observaciones. Dice, hombre, pues el solsticio de invierno y de verano reflejan la dualidad, el principio de la dualidad. En el norte hoy celebramos el solsticio de verano. Nosotros en la mitad hemos escogido la celebración histórica del solsticio de verano, pero en el sur están celebrando hoy el solsticio de invierno. ¿Esa realidad se adapta a razones astronómicas, en el caso nuestro, o nos acoheba a las razones históricas para seguir la celebración europea? Dado que estamos en la mitad de la línea dictatorial. Sí, se me escucha, disculpen. Perfecto. Bien. Bueno, ahí lo siguiente. Digamos, lo primero, nosotros de lo que conocemos, ¿no? Tenemos una historia muy reciente. O sea, el continente, el descubrimiento, digámoslo así, que fue hace 500 años. Y la masonería, digamos, que ha recogido toda la historia del conocimiento de la época de los magos, los alquimistas, etcétera, y todo ese conocimiento ancestral, todo eso se generó, fue en el hemisferio norte, porque si uno mira una... Si uno mira el mundo, ve que se da cuenta que la parte, que el norte es mucho más poblado que el sur. El sur, miren. Entonces, lo primero es que toda esta simbología hay que verla desde el hemisferio norte. Por supuesto que hoy en día, por ejemplo, los hermanos argentinos han hecho un trabajo importante que no existía. Entonces, esa es la primera consideración. La segunda es que efectivamente las estaciones son, digamos, complementarias, o como se ha dicho, ¿no?, duales, mientras un lado está en invierno, el otro está en verano y viceversa. Cuando uno está en otoño, el otro está en primavera y viceversa. Pero todo esto que he explicado acá y los rituales, cuando uno los mira, todos están asociados fundamentalmente es al hemisferio norte. Se podría hacer un trabajo, pues, parecido para el hemisferio sur. Es más, la Tierra, en vez de mostrarla así, así como la vemos nosotros, así se podría mostrar al revés, como hicieron recientemente algunas tribus que festejaron su solsticio de invierno, que tenían el mapamundi al revés, desde el punto de vista nuestro. Entonces, no hay ninguna incompatibilidad, todo es, este enfoque, aclaré desde el principio, que era un enfoque en hemisferio norte, comenté que desde el norte no hay sombra hacia el sur, desde el sur no hay sombra hacia el norte. Por ejemplo, en Argentina no se forma, no hay sombra, no hay una sombra que dé hacia el norte, porque ellos siempre ven el sol en el norte. Entonces, se podrían complementar cosas, estoy de acuerdo con eso. Rafael, pregunte, venerable, maestro Luis Muñoz, ¿qué relación tiene todo lo que has planteado con Juan Bautista y Juan Evangelista al punto de establecer este 24 con el Día Universal de la mazonería? Digamos que, para mí, Juan el Bautista y Juan el Evangelista son unos símbolos del sol, mazónicos. ¿Por qué? Porque en la mazonería nosotros lo que tenemos son símbolos. O sea, nosotros no, evitamos, evitamos ese problema de tener que dar unas definiciones porque impedirían en un momento dado que un hermano que, por ejemplo, no comparta ciertas ideas de tipo religioso, etcétera, se siente impedido en ingresar a nuestra organización. Entonces, en eso se deja libertad. Lo importante aquí es el sol porque es que realmente todo esto que se acaba de explicar es el sol. Porque el sol, el sol y el solticio, en particular de verano en el norte, es cuando se produce el mayor flujo de energía. Y ese mayor flujo de energía excita a las células. Es que uno cuando se golpea, por ejemplo, el calor, tiene la radiación calórica, tiene, no digamos poderes, sino que es curativa. Desinflama, por ejemplo. El frío también tiene esas características. Y cuando, y cuando él cae en la forma en que cae en el hemisferio norte para esta época, se recibe mucha energía y esa energía que estimula el organismo afecta al espíritu. Afecta al espíritu. O sea, una persona es más fácil verla contenta en época de solticio de verano que de invierno. La oscuridad, la lluvia, el sereno, etcétera, tiene connotaciones, digamos, esotéricas porque afectan en sí a la persona. El sol es el que hace posible, como decía el hermano Bastos, la energía eléctrica. Porque ¿quién sube el agua para que caiga? ¿Cómo, cómo, el viento, por ejemplo, cómo hacemos para que ese viento mueva las aspas de esos generadores que hay en la Guajira? Es el sol el que genera todo eso. El sol, esa energía es la que se acumula en los alimentos, en la planta, porque produce transformaciones químicas. Los animales comen hierbas o comen otros animales y hacen transformaciones, pero la primitiva, la originaria energía es el sol. Es más, no solo el sol, porque es un tema de espacio-tiempo. La distancia que hay entre un planeta y el sol son las que dan también posibilidades de vida porque mantienen agua líquida. Entonces, cuanto más alejados estemos del sol, menos son las posibilidades que hay de sobrevivir porque no hay opción de agua líquida. Entonces, nosotros, digamos, como mazones y todas las civilizaciones, porque además nosotros tenemos una tradición, nosotros hemos acumulado mucho conocimiento desde la antigüedad, desde que no sabían casi nada, pero por la curiosidad humana se intentaba precisamente adquirir más y más, conocer más lo que nos rodea para poder dominarlo y poder extraer de él muchas mejores, para tener mejores condiciones de vida. Esa es mi opinión sobre ese tema. Rafael, hay tres hermanos que hacen preguntas, Miguelicio Chaparro, también Carlos Salazar y también Marco Elías. Voy a tratar de sintetizar las tres preguntas, pero dicen, ¿qué pasa con los años bisiestos? Porque el 2020 nos recibió de la manera que nos ha recibido, con pandemia incluida, con terremotos, con asteroides, en fin, ¿qué hace especial y por qué los años bisiestos nos generan tanto dolor de cabeza? Bueno, el año bisiesto, el año bisiesto se puede ver negativamente o positivamente, porque, bueno, hay una razón astronómica para eso, ¿no? O sea, la voy a explicar rápidamente, el año no dura 365 días, un año dura 365 días y un cuarto, entonces, ¿qué pasa? De que cada, cada, cada cuatro años se retarda, se retarda un día el año, mejor dicho, se adelanta, porque uno termina el año y realmente el sol, la tierra no ha terminado de dar la vuelta, entonces, cada cuatro años se atrasaría uno, se atrasaría uno un día y entonces, para atrasarse un año necesitaría alrededor de 1.440 años, 1.460 años, ese, ese periodo era conocido por los egipcios y los egipcios lo sabían, sin embargo, ellos no cambiaron el calendario, pero aquí viene algo importante, algo muy importante y es esto que les voy a decir, el solsticio no cae el 21 de junio, el 21 de junio cae en el solsticio, porque el solsticio está antes que el calendario, es decir, si un acontecimiento astronómico repetitivo, por eso es que es símbolo de disciplina, la astronomía es símbolo de disciplina porque son hechos repetitivos que ocurren con una exactitud bastante fija y es muy preciso, entonces, el solsticio, cada vez que ocurre el solsticio, ese día es el 21 de marzo, entonces, uno le toca corregir todo el calendario para poder ajustarse al hecho astronómico y no, porque uno no puede obligar el solsticio a que se someta al calendario, entonces, eso por un lado, por otro lado, un día más, para la mayoría de la gente, para la mayoría de la gente, es un día adicional en el año, y entonces, si uno se pone a mirar la tasa, por ejemplo, nada más de infectados de coronavirus por día, meterle un día más al año es aumentar esa tasa, entonces, como era un día más, siempre se pensó que era un día adicional en donde se incrementaban las catástrofes y por eso tomó mala fama el año bisiesto, pero si yo todos los días me estoy ganando una cantidad de dinero, seguramente que un día más me va a convenir, entonces, ahí hay un elemento también de tipo supersticioso, o sea, que no corresponde realmente a la realidad y se dan coincidencias como, porque además la pandemia arrancó en China o el año pasado, que no era bisiesto. Ok, Rafael. Sí, muy respectable maestro Rafael Camerano, gracias por esta brillante expresión, quiero dar por concluir la ronda de preguntas, no sin antes agradecerlo a vos, muy respectable de la maestra Lisandra Alarcón, el apoyo de este tipo de iniciativas, en nombre de toda la logia de pueblo mazónico estamos muy reconocidos porque este tipo de oportunidades de charlas, de mensajes, nos generan una gran fraternidad, una gran unión, nos convoquen y nos convoquen en exceso, por eso, brindo por la fortaleza, hoy vibra la mazonería, gracias a todos por su presencia, muy respectable maestro, suerte, que lo conocían ustedes por el manejo de esta charla. No, mis agradecimientos, muy respetable gran maestro y todos los queridos hermanos por esta oportunidad de poder compartir en este día tan especial, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, quiero comentarles a todos que hemos llegado a tener hasta 485 participantes, la sala tenía capacidad o tiene capacidad para 500 personas, por eso, la cámara se apagó por momentos para habilitar el tráfico. Respetable hermano Rafael Camerano, muchas gracias, respetable hermano Carlos Augusto Olviedo, muy amable por la moderación. A efectos de hacer una referencia a lo que significa esta fiesta universal de la fraternidad, se le concede el uso de la palabra al respetable hermano Gustavo Recamán, venerable maestro de la respetable Logia Estrella del Caribe número 3, afiliada de la muy respetable Gran Logia Nacional de Colombia con sede en Barranquilla. Respetable hermano Gustavo Recamán. Muy respetable gran maestro, ¿me están escuchando? Sí, te escuchamos perfectamente. Perfecto, muy respetable gran maestro Enrique López Munarriz, muy respetable gran maestro de la Gran Logia Nacional de Colombia, muy respetable gran maestro Alexander Alarcón de la muy respetable Gran Logia de Colombia, muy respetable gran maestro David Chutz de la Gran Logia de los Andes, muy respetable gran maestro Mario Antonio Villarraus de la muy respetable Gran Logia Nacional de México. Venerables maestros de las logias presentes en este evento, queridos hermanos todos, invitados especiales. Hoy, 24 de junio del 2020, era vulgar. Es para nosotros los mazones el día universal de la fraternidad. Celebramos la llegada del solsticio de verano y el día de San Juan, patrono de la mazonería. Los eventos que se ciernen sobre la humanidad han demostrado lo frágil que es la existencia del hombre en esta tierra, pero también han demostrado lo grande lo grande que es la unión entre nosotros los mazones, logrando unir todas estas logias en un día tan trascendental para la orden como es el día de la fraternidad. Así que podemos demostrarle al mundo lo fuerte que es la mazonería en nuestro medio, sobre todo en Colombia y en América. Estos eventos se deben seguir realizando para que nos unamos más en nuestra fraternidad y vivamos más nuestra existencia mazónica. bienvenidos todos queridos hermanos a este nuevo ciclo de vida. Es mi palabra muy respetable gran maestro. Muchas gracias respetable hermano Gustavo Recamán. En ese mismo orden de días y con el mismo objeto le vamos a conceder el uso de la palabra al respetable hermano Lorenzo Ortiz Gajardo, venerable maestro de la respetable logia simbólica renovación 1-12 afiliada a la muy respetable gran logia de los Andes con sede principal en Bucaramanga. Muchas gracias muy respetable gran maestro. Muy buenas noches muy respetables grandes maestros venerables queridos hermanos todos que nos acompañan esta noche. soy portador de un fraterno saludo a gran logia de los Andes de su muy respetable gran maestro David Susie Pinoza venerables maestros de las logias de nuestra jurisdicción y de todos los queridos hermanos en este día universal de la fraternidad. Mis queridos hermanos me necesito recordar nuestra institución como una organización eminentemente docente y que tenemos como fin último el perfeccionamiento del hombre y por añadidura de toda la humanidad. La que a través de nuestros miembros proyectamos sobre la sociedad humana con nuestra acción bienhechera bienhechora de los valores e ideales que sustentamos. La franc-masonería es una institución universal esencialmente ética filosófica e iniciática cuya estructura fundamental la constituye un sistema educativo tradicional y simbólico. Damos gran valor al sentimiento de la fraternidad lo cual constituye el centro de unión para los hombres de espíritu libre de todas las razas nacionalidades y creos. Por tanto nosotros los masones nos reconocemos entre sí como hermanos donde quiera que nos encontremos denotando así nuestro carácter universal y sin fronteras y que además nos obligamos a practicar la solidaridad humana tanto intra como extramuros. firmemente destacamos los valores de la virtud de la tolerancia y rechazamos toda afirmación dogmática y todo fanatismo. La libertad igualdad y fraternidad y en consecuencia la justicia social el combate a los privilegios y la intolerancia nos distingue siempre como hombres de bien. Cabe destacar que este tipo de espacios como el que nos encontramos hoy propicia la búsqueda de la verdad y el logro de la justicia ya que es deber de los mazones mantenerse en un lugar de avanzada en el proceso evolutivo e integrador del hombre y de la sociedad lo que cobra mayor relevancia en este episodio de disrupción global inesperada. Para nuestra orden el acto solar es un símbolo de sabiduría de verdad que se derrama luminosa desde el oriente difundiendo su luz y dando sentido a nuestras vidas. La orden nos invita a preocuparnos de los procesos evolutivos de la naturaleza observar sus cambios y tratar de comprender a través de ellos nuestra esencia primera nuestro origen y nuestro destino. Además nos recuerda que somos parte de esta naturaleza y que los cambios que ella sufre nos afectan directamente. La lucha por la subsistencia y el asombro ante lo observado en su entorno llevó al hombre a buscar en los elementos naturales respuestas a sus interrogantes de orden práctico y divino. Las fiestas solticiales como las que estamos viviendo hoy son solemnes la del solticio de verano al reconocimiento. Ahí tenemos el día más largo y la noche más corta del año y la del solticio de invierno nos llama a que dediquemos nuestro espíritu y nuestros pensamientos hacia la esperanza. La mazonería como una orden universal incorpora en sus ritos todo aquello que sea positivo en la interpretación de estos ciclos naturales cuando los hombres pasan por su máxima iluminación y esperanza de prosperidad. Cabe hacer mención que la misma gran logia de Inglaterra se funda para un solticio de verano. Los sentidos se estimulan con la nueva época que comienza. La tierra es iluminada por la luz vivificadora del sol y se inicia una nueva vida. Así los solticios como todos los fenómenos naturales se producen frente a nosotros inalterables sin que el hombre hasta ahora pueda modificar su esencia natural universal y eterna. Nuestra labor como iniciados es tratar de extraer del símbolo su mensaje moral espiritual y esotérico y por medio de este conocimiento alcanzar niveles mayores de conciencia elevarnos del estado animal para convertirnos en seres con una evolución privilegiada dentro de la humanidad. El verdadero iniciado debe reconocer el significado simbólico de este día, entender su comportamiento y comprender a través del símbolo sus estados anímicos, sentimientos, pensamientos, emociones, entre otras. Con el desentreñamiento y desvelamiento esotérico del símbolo podemos dominar nuestra naturaleza densa y ejercitar el perfeccionamiento personal. Nuestro viaje es un continuo mirar interno y ver lo pasado para mejorar el futuro. Es el constante golpetear del mazo sobre el cincel, pensar y comprender nuestra temporal y sutil materialidad que se desarrolla entre solsticios y solsticios, nacer, crecer y morir. Al observar la naturaleza podemos ver que cada año el siglo de la vida se repite y que cada especie que habita en la tierra está mejor preparada para subsistir ya que ha obtenido un grado de evolución. Para el mazón, el perfeccionamiento comienza con la iniciación, se fortifica durante la vida mazónica y quizás solo termine con la muerte. Esto indica que el hombre iniciado al llegar a su etapa de madurez, en este caso al solsticio de verano, debe empezar a buscar su camino de perfeccionamiento de tal manera que al finalizar el trabajo a medianoche pueda ser merecedor de su salario. En razón de todo ello, anualmente hacemos un reconocimiento agradecido de los frutos personales y colectivos logrados con el trabajo personal y logial. Nos hacemos más sabios, conocemos mejor los propósitos de nuestra vida. El sol para nosotros representa simbólicamente la entrega desinteresada, lazos fraternales en el trabajo común, iluminación de la verdad. Este día de fraternidad universal debe ser para los miembros de la orden un signo de renovación de los compromisos mazónicos adquiridos en nuestra noche de iniciación, buscando nuestro propio sol al interior de nuestros corazones en su significado mazónico y que la responsabilidad de construir un mundo pleno recae en el ser humano que se ha hecho mazón. Feliz día de la fraternidad universal mis queridos hermanos, salud, fuerza y unión. Muchas gracias venerable maestro. Tiene el uso de la palabra el venerable maestro en la respetable logia simbólica fraternidad número 8, respetable hermano Carlos Rodríguez. Respetable hermano Carlos Rodríguez. Gracias muy respetable gran maestro estaba esperando que habilitase mi micrófono muy respetable gran maestro grandes dignidades oficialías queridos hermanos visitadores y queridos hermanos son son muchos los símbolos que concurren un día como hoy y que nos hablan de un camino que ha de ser el nuestro haré énfasis en que el de San Juan es el día más largo del año y por consiguiente el que tiene la noche más corta el día se encuentra en analogía con el trabajo físico la noche con el trabajo espiritual nosotros los mazones nos preparamos en nuestros templos para el trabajo fuera de ellos es a pleno sol donde debemos realizar nuestra obra del mundo profano para convertirlo en un vasto templo a la imagen y semejanza del orden que existe en los mundos de arriba es por ello que en este día encontramos nuestra exaltación nuestro trabajo en el día de San Juan consiste en despojarnos de nuestros viejos hábitos en quemar lo inútil que deambula por nuestras vidas para que quede nuestro templo interior espacio para alojar esos nuevos impulsos que luchan por emerger pero que difícilmente encuentran alojamiento porque la mayoría de los espacios se encuentran ocupados deseo que cada uno de nosotros pueda encender la luz en nuestras tierras y creemos la tendencia que ha de permitirnos realizar a lo largo del año nuestra obra amazónica y os invito a todos a que trabajemos decididamente para que nuestra augusta orden se conduzca por el camino que marcan nuestros principios amazónicos la respetable y benemérita loja fraternidad número 8 extiende un triple abrazo fraternal a los hermanos espacidos sobre la faz de la tierra y en especial a los hermanos y venerables maestros de las logias que participaron activamente en la organización de la conmemoración de tan importante fecha para los mazones y al querido hermano Rafael Camerano por compartir su conocimiento con nosotros sigamos haciendo mazonería sigamos siendo buenos mazones feliz día de la mazonería universal respetable hermano gran maestro de ceremonias tienes el uso de la palabra para que por favor instruyas a este lustre audiencia sobre el sentido y el contenido de nuestra cadena mística que respetable hermano Carlos Rodríguez seguro no me escuchaste muchas gracias por vuestra exposición adelante respetable hermano gran maestro de ceremonias los hermanos ya habéis escuchado las palabras del muy respetable gran maestro de la gran domina nacional de barranquilla la cadena ha sido rota hermanos de este oriente y de todo el orden han fallecido a consecuencia de esta pandemia tributemos unos instantes de honor a aquellos hermanos que han fallecido queridos hermanos cuán hermoso se fue el día en que de millones de seres humanos de todos los países de todas las razas de todas las religiones y libres pensadores animados por el Cristo Espíritu del servicio y del conocimiento y unidos por el lazo de la fraternidad logremos el triunfo de la paz de la justicia de la verdad que renovemos nuestros juramentos de amarnos socorrernos y trabajar en busca de la verdad sin descanso para aliviar los males que padecen nuestros semejantes pido al servido hermano maestro que teoriente represente simbólicamente a todos los hermanos de los de los al son al querido hermano compañero para que se aburra con todos los amigos que habrán que trabajar en la tierra y al no de la crequisa desde el norte para que sea el futuro de la soberbia la que no se acabará mientras sus dos funcionados se mantenga y en occidente invitemos a los romanos y demostremos con nuestros actos el mejor servicio y la mejor búsqueda de la fraternidad universal fraternidad 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 Gracias respetable hermano, gran maestro de ceremonias, a todos los estimados invitados y los queridos hermanos, podáis ver que esta transmisión se hace en directo desde nuestro Templo Mayor, Benjamín Herrera, de la Gran Logia de Colombia, con sede en Bogotá. Estimados invitados y queridos hermanos, que nos honráis con vuestra presencia en este acto. Es grato transmitiros el fraternal saludo de la Amazonía Universal y manifestaros gratitud entrañable por vuestra compañía en esta solemne ceremonia del solsticio de verano. Con vuestra presencia se engalanan nuestros trabajos. Seáis todos dignos de un agradecimiento por asistir a esta ceremonia de concordia, paz y fraternidad. Hemos compartido el placer de esta fecha festiva, del mismo modo que nuestros hermanos lo vienen haciendo desde tiempos inmemoriales. Estemos siempre conscientes de que estamos ante el libro de la ley sagrada y ajustamos la escuadra y el compás, formando el emblema universal de nuestra orden, la masonería. Esas grandes luces nos recuerdan nuestras obligaciones para, con el gran arquitecto del universo, para con nuestros queridos hermanos, nuestras queridas cuñadas, para con nosotros mismos, para con la humanidad en general, para con la mazonería y para todos aquellos que habitamos el planeta Tierra y por ser parte del universo. Los placeres de la relajación, por tanto, deben ser moderados. El buen humor, el júbilo, el bienestar y la espontaneidad serán en adelante nuestros compañeros, como lo han venido siendo. Entre tanto, también recordemos que las puertas del templo están cerradas a los excesos y a las irreverencias vulgares que a veces nos sobrecoge. Querido hermano, querido hermano, gran maestro de ceremonias, dirigid, por favor, la ceremonia de los siete prindis ritualísticos. Como lo que veis, muy respetable gran maestro, queridos invitados, queridos hermanos todos, os anuncio que el primer príncipe lo dirigeaba en un respetable maestro de la gran logia de Colombia, el venerable hermano Alexander Alarcón Canacho. Antiguamente, esta ligazón se ofrecía al sol, rey del universo, y quien debe la naturaleza a su primordialidad. Hoy, los mazones lo consagramos al gobierno de nuestras manos. Queridos hermanos todos, vamos a hacer un brindis por los gobiernos de todos los países, a los cuales pertenecen y pertenecemos los hermanos aquí reunidos en sana paz y concordia. Y vamos a brindar por esas naciones, por esas autoridades, para que tengan el tino y la capacidad suficiente de dirigir a cada uno de nuestros países por la senda de la paz, la concordia y la fraternidad. Mano derecha a vuestros cañones, queridos hermanos, arriba en los cañones, fuego. Fuego. Buen fuego. Buen fuego. El mejor y más puro de los fuegos. El mejor y más puro de los fuegos. Salud, queridos hermanos y queridos asistentes. Salud. Nuestra segunda animación se ofrecía por la luna. Pasto que, según los antiguos, iluminaba los más secretos misterios. Este lindis lo ofrece el venerable hermano Mario Antonio Villaraz, muy respetable gran maestro del Valle de México. Buenas noches, mis queridos hermanos, agradeciendo la participación que me dan. La segunda libación se ofrecía a la luna, astro que ilumina los más secretos misterios otorgados por el primer vigilante. Nuestros ágafes complementan la gran alegoría que se desarrolla en los diversos grados. La historia de todos los pueblos nos enseña que el universo presenta cada año en esta época el inmerso espectáculo de una sola fiesta. Que la mazonería tan fecunda en felices y sublimes alegorías ha tenido que asirse a la que ofrecía de modo tan fácil uno de los más grandes fenómenos de la naturaleza. El triunfo completo de la luz sobre las tinieblas y que al festejar esta dichosa conmemoración celebramos alegóricamente los progresos realizados por la luz, por la cultura del siglo y los beneficios otorgados por la mazonería. La luna es uno de los más antiguos símbolos de la humanidad. Representa el arquetipo femenino, materno, por excelencia. La madre cósmica. Su cualidad esencial es la receptividad. La luna, planeta satélite en antaño, refleja la luz del sol de una noche iluminada por esa humilde receptividad. Es también el mundo de los sueños, de lo imaginario y del inconsciente tradicionalmente asociados a la noche. Una parte de ella permanece invisible. En este aspecto simboliza el misterio del alma, el proceso secreto de la gestación. Todo lo que está oculto, predominado en el azul cielo, simboliza la espiritualidad y la intuición ligada a los ritmos biológicos, al agua, a las mareas, a los ciclos femeninos, al paso de la vida a la muerte. Se puede ver en sus lados un símbolo de hermandad. Dos hermanos que reclaman su alimento. Puede ser material, emocional o intelectual. A la madre. Dos hermanos amantes o enemigos. En la luna resuenan a sí mismo el miedo a la oscuridad, a las pesadillas. Y todo tipo de inquietudes ligados a lo desconocido, inclusive al abandono. Puede simbolizar angustias indefinidas, pero también un viaje allende los mares o a la llegada a un puerto. Inclina la ensañación y a todos los estados de ánimo generalmente asociados al carácter lunar o lunático. Su infinito potencial receptivo es su mayor riqueza. Podría deducirse de ello que el cuerpo material concreto y denso está vuelto hacia la acción y que no tiene vocación de recibir, sino a través del espíritu, al igual que en el símbolo del yin y el yang, cada polo lleva en ciernes el polo opuesto. Representando el espacio en que brilla la luna al espíritu receptivo sumido en una meditación profunda, como para indicar que el inconsciente se ve limitado por el dualismo racional. En ambos casos, nos incita a entrar en contacto con la intuición, ese tesoro oculto que todos llevamos dentro. El ego tiene algo que ofrecer en el trabajo espiritual. Así pues, según como nos enfoquemos, representará la comunicación intuitiva profunda, o por el contrario, la soledad, la separación. Más allá del inconsciente, la luna es la creación misma. Se ha adorado desde que los seres humanos desarrollaron una chista de conciencia. Me identificaron con ella como un corazón de plata perfecta. Brilla en las tinieblas de la noche. Era la luz que nebulosamente sospechaban que reinaba en los más profundos de las almas ciegas, hundida en todas las oscuridades del universo. Allá, donde las entidades ávidas acechan la menor chispa de conciencia, dimensiones de locura, de soledad absoluta, de delirio helado, de ese silencio doloroso que se llama poesía. Entonces, en esta vacuidad, en esta ausencia de contornos, puede, por fin, reflejarse la totalidad de la luz. Una luz ardiente que transforma en su reflejo frío, no la luz que engendra, sino la que ilumina. No insemina, solo indica. Quien recibe la luz de la luna, conoce aquello que es nada más, que más que suficiente para convertirse en recepción total, sin dar. En la noche cualquiera, forma rígida se ve aniquilada por su luz, empezando por la razón. bajo su claridad, el ángel es ángel, la fiebre es fiera, el loco es loco, y el santo es santo. Es el espejo universal, en el que cada uno podemos vernos reflejado. es todo y cuánto decimos en estos lares, es mi palabra, dicen ustedes. Mano derecha a vuestros cañones, arriba cañones, fuego, fuego, más fuego, más fuego, buen fuego, bueno de fuego, salud, salud. Estimados invitados, queridos hermanos todos, os anuncio que nuestro tercer brindis, será ofrecido por el muy respetable gran maestro, de la gran logia de los endis, con sede en Bucaramanga. Este brindis se consagraba a Marte o Álex, divinidad que precedía los compajes y también los conceptos. Amén. ¿Ya me oyen? Sí señor, te escuchas perfectamente. Ok. Muy respetables grandes maestros asistentes, muy respetables seis grandes maestros, venerables maestros de las logias o de anfitrionas de los orientes de Bogotá, de Barranquilla y de Bucaramanga. Muy respetables grandes maestros asistentes, queridos hermanos, venerables maestros invitados, queridos hermanos todos, ilustres invitados. Este brindis está dedicado a los venerables maestros esparcidos por la faz de la tierra. Los venerables maestros de la mazonería especulativa representan los antiguos maestros de la mazonería operativa, que llenaron con sus trabajos de magníficas construcciones espléndidas catedrales durante toda la Edad Médica. Estos maestros constructores educaban en su arte a los miembros de sus talleres durante muchos años. Los actuales venerables de la mazonería especulativa orientan, guían y educan a los miembros de sus talleres en su quehacer mazónico y en el labrar su piedra bruta. Las logias no podrían existir sin estos venerables maestros que los guiaron. Y si no existieran las logias, tampoco existirían las grandes logias. Las grandes logias son la sumatoria de sus talleres. Por esos venerables maestros que nos dan ejemplo, que todos los días luchan y piensan en sus talleres, voy a brindar. Mano derecha a sus cañones, levantad vuestros cañones. Fuego, más fuego, buen fuego. ¡Fuego, más fuego, buen fuego! Nuestro cuarto mitis será ofrecido por el muy respetable gran maestro de la Gran Logia Nacional de Colombia con sede en Maraquilla, nuestro venerable hermano Enrique López Munariz. El cuarto, se hacía por Mercurio, a quien los egipcios daban el nombre de Anubis, Dios de la Virgenia. Él anunciaba la apertura de los trabajos y el cese de los mismos. Muy respetable maestro. Muy respetable gran maestro Alexander Alarcón, de la muy respetable Gran Logia de Colombia con sede en Bogotá. Muy respetable gran maestro David Sus. Muy respetable gran maestro de la Gran Logia... de los Andes, de Bucaramanga. Muy respetable gran maestro Mario Antonio Villaraz, de la muy respetable Gran Logia del Valle de México. Venerables maestros que ofrecen esta gran tenida de las logias jurisdiccionadas a Bogotá, de las logias jurisdiccionadas a Barranquilla y de las logias jurisdiccionadas de Bucaramanga. Me toca hacer el brindis, esta cuarta alivación, en honor a Mercurio, que es el Hermes griego y Anubis ericcio, mensajero de los dioses, brindando por el desarrollo y la agudización de los sentidos y votos en pro de la conciencia y la vigilancia. Mercurio, dios de la vigilancia, que anuncia la apertura y clausura de los trabajos y recorre el cielo, la tierra y los infiernos. Está dedicado a nuestros vigilantes, que llevan siempre los trabajos de los aprendices y de los compañeros y que siempre le dan una mano al venerable maestro. Ahora se ha transformado esta alivación en el brindis por la salud de todos los vigilantes de las respetables logias regulares esparcidas por la faz de la tierra. Queridos hermanos todos, por los hermanos vigilantes, mano derecha a vuestros cañones, arriba los cañones, ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Más fuego! ¡Más fuego! ¡Buen fuego! ¡Buen fuego! ¡Salud! ¡Salud! Gracias. Nuestro quinto brindis lo ofrecerá el venerable maestro de la respetable logia, Hegris número 45, venerable maestro Arbeli Cuesta Simanca. Este quinto brindis se ofrecía a Júpiter, Dios conocido también con el nombre de Seminus, el Dios de la hospitalidad. ¡Generable maestro! A los ilustres visitantes y las respetables logias que nos acompañan, por las mujeres y hombres de buena voluntad y por la fraternidad universal como punto de partida del reconocimiento pleno del otro como un igual, perecedor de hospitalidad, perecedor de respeto, haciendo cada vez más sólidos los lazos que nos unen para que no seamos extraños entre hermanos en ninguna parte del universo. ¡Mano derecha a vuestros cañones! ¡Levantad vuestros cañones! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Buen fuego! ¡Buen fuego! ¡El mejor de los fuegos! ¡El mejor de los fuegos! ¡Salud! 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 ¡Nuestro sexto brindis lo ofrecerá el venerable maestro de la respetable Nokia, Manuel Alcista Número 15, venerable maestro Luis Hernando Ballestas. Este sexto brindis se ofrecía a Saturno, el dios de los periodos y de los tiempos, cuya inmensa órbita parece abarcar la normalidad de las públicas. ¡Generable maestro! Muy respetable gran maestro de la Gran Logia de Colombia, con sede en Bogotá, Alexander Aracol Camacho. Muy respetables grandes maestros de otros orientes, muy respetables maestros, queridos hermanos todos. A la salud de los oficiales de todas las logias regulares esparcidas por la faz de la tierra, mano derecha a vuestros cañones. ¡Arriba a los cañones! ¡Fuego! 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 ¡Más fuego! ¡Buen fuego! ¡Salud! 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 Nuestro séptimo brindis lo ofrecerá el venerable maestro de la respetable logia, Leo Copper, número 88. venerable maestro Armando Parván Peña. Este último brindis se ofrecía por Saturno, el dios de los periodos y de los tiempos, cuya inmensa y única órbita parece también abarcar nuestra universalidad. venerable maestro Armando Farfán, estamos esperando querido hermano Nicolás, le abrimos el micrófono al venerable. Muy respetable gran maestro, el venerable maestro Armando Farfán no se encuentra entre los invitados del día de hoy, no se encuentra conectado. Perfecto. Venerable maestro Carlos Oviedo, podéis dirigir este último brindis por favor. Gracias. ¿El venerable maestro Carlos Oviedo está presente? ¿Qué orden hay, mi venerable maestro? Al chat de tu basado se envía el séptimo brindis para que por favor lo dirijáis. Ok, para dirigir el brindis, por Dios, este es un honor inmerecido. Bueno, querido hermano gran maestro de ceremonias, hace el anuncio, ah, ya está el anuncio, hace el anuncio de la séptima libación, por favor, de nuevo. Lo ordenéis muy respetable gran maestro, hermanos visitantes, hermanos invitados a esta tenida, nuestro séptimo brindis lo ofrecerá el venerable maestro de la respetable logia de Ida Vich. Este séptimo brindis se ofrecía por Saturno, el Dios de los periodos y de los tiempos, cuya inmensa órbita parece abarcar la totalidad de Ida Vich. Muy queridos hermanos todos, muy respetables gran maestro, venerables maestros todos, gracias por esta oportunidad que nos ha dado la vida para reencontrarnos en medio de la adversidad, en donde hemos visto que la distancia es algo efímero, porque estamos juntos, estamos cerca, estamos vivos, vibramos masonería y hoy, en el día de San Juan, el día del justicio de verano, es grato, como dice el Salmo 133, de estar reunidos en hermandad, en unión, en calor, calor fraterno. Salud, fuerza, unión. Salud, fuerza, unión. Fuego. Fuego. Más fuego. El mejor y más puro de los juegos. Salud. Querido hermano diputado gran maestro, de manera muy puntual, por favor, tenéis el uso de la palabra. Gracias, muy respetable gran maestro. Muy respetables grandes maestros, queridos hermanos todos, queridos amigos visitantes. Una de estas fechas importantes en el calendario de un mazón es la relacionada con los sostilsis. Cada uno, en cada año se reúnen los mazones en todo el mundo para festejar y compartir estas fechas con el resto de la familia y con aquellas personas que quieren acercarse y conocer un poco más del mundo de la mazonería. Son muchas las culturas que han rendido y rinden culto a nuestro astro rey. además sigue siendo objeto primordial de estudio para muchos científicos en nuestros días y fuente de muchísimas publicaciones en todos los ámbitos de la ciencia como hoy nos lo ilustró nuestro ilustre hermano Rafael Camerano. Podemos decir sin equivocarnos que es y ha sido fuente de vida e información para nosotros los hombres y mujeres de este mundo. Resulta innegable que el sol es fuente de vida y parte importante de nuestro quehacer diario. Por ello cuando se conmemoran los hosticios y se celebran estos importantes ciclos de vida el ser humano estrecha su relación con la naturaleza y agradece el continuo de venir de la misma. Por añadidura podemos también observar que la fecha del solsticio de verano coincide o está cerca de la festividad de San Juan y fue el 24 de junio de 1717 cuando cuatro logias inglesas se unieron en la taberna Ghost Angrión y formaron lo que denominaron la gran logia de Londres y Winster. San Juan es el patrón de la masonería y todas las logias son logias de San Juan. por eso el día de hoy quiero hacer un reconocimiento muy especial a las logias que han organizado este Mando de 20 en el día de la masonería universal. Hoy hemos construido un egregor se unieron voluntades de varios hermanos y con el respaldo del muy respetable gran maestro tuvimos la oportunidad de realizar este magnífico evento. Quiero agradecer a todos los asistentes a este a esta celebración en nombre de esas logias quienes con un denodado esfuerzo hemos cumplido hoy con este estupendo trabajo. Es mi palabra muy respetable gran maestro. Gracias respetable hermano diputado gran maestro muy respetable hermano Orlando Solano Bárcenas uno de nuestros decanos es grandes maestros tenéis el uso de la palabra. muy respetable gran maestro el venerable hermano nos encuentra en la sala. Respetable hermano Oscar Ruiz venerable maestro de la respetable logia Juan el bautista número 18 tenéis un informe para esta gran asamblea para a título de cierre de cuesta de solidaridad lo hagáis y lo anunciéis por favor. Muchas gracias muy respetable gran maestro agradeciendo la oportunidad tenemos un proyecto donde hemos apoyado la lucha contra esta pandemia COVID-19 ayudando en primer lugar a los médicos con una máscara que tiene una protección con un filtro antiviral que es usado en los circuitos de ventilación de anestesia y es el único filtro que llega a realmente detener el virus por su tamaño que es de apenas entre 60 nanómetros y 150 nanómetros es un filtro antiviral certificado por el IPIMA en una segunda fase donde ya hemos bueno en esta primera fase hemos ayudado más de mil personas en el tema de protección del personal de salud y hemos evitado por lo menos el contagio de 500 de forma directa que han manejado directamente pacientes positivos con COVID en esta segunda fase estamos pasando a usar la máscara para los pacientes esto es un nivel intermedio para enfocarnos de ese 100% el 3% de las personas se agravan y pueden llegar a morir un nivel intermedio es llamado en el largo de los médicos entonces entonces estamos trabajando en ese aparato de presión positiva que iría en la parte de arriba de la máscara para ayudar a los pacientes a tener una oxigenación y de pronto eventualmente un tratamiento de micronebulización para desinflamar su sistema respiratorio y que puedan resistir y superar esta etapa antes de llegar a una intubación por la cantidad limitada que tenemos de ventiladores y porque podemos salvar vidas necesitamos sumar talentos en este sistema de presión positiva la máscara ya está adaptada con un filtro que viene en la exhalación de CO2 para evitar contaminar afuera y hay una innovación en una sonda que hay que colocar en el estómago para evitar un efecto colateral de la presión positiva que se hace con con esto si alguno de vosotros queridos hermanos conoce o sabe o puede sumar el talento que estamos en piloto con el hospital el tunal la secretaría de salud de bogotá y que podemos repetir a nivel nacional para en modo CPAP o BPAP tener un sistema de ventilación intermedio antes de llegar a la intubación os agradecería esa es la forma como estamos en este momento un grupo interdisciplinario de médicos de ingenieros de que muchos de ellos queridos hermanos apoyando esta es la gran labor de ayudar a la humanidad y si fuera con solamente una vida que lográramos rescatar a través del proyecto habría valido la pena muchas gracias muy respetable gran maestro ese era el anuncio gracias por la oportunidad de dirigirme en esta gran asamblea ya sabéis mis queridos hermanos asistentes a esta reunión quien quiera hacerse presente en este hermoso proyecto puede contactar al venerable maestro Oscar Ruiz la gran logia de Colombia igualmente ha suscrito su convenio con el CIREC con dos objetivos el primero comenzar a proveer las prótesis a los niños víctimas de las minas antipersonas en desarrollo al banquete de la fraternidad que desarrolló el 7 de febrero del año pasado e igualmente estamos haciendo una colecta para ver cómo les colaboramos con unos mercados para llevar a través del CIREC a las zonas más apartadas del país entonces en esas dos tareas os encomiendo la cuesta de solidaridad de esta reunión querido hermano gran maestro de ceremonias podéis proceder a descomponer el ARA el ARA y a la Gracias. Gracias, querido hermano Gran Maestro de Ceremonias. Despedimos esta reunión a la gloria del gran arquitecto del universo. Así, declaramos terminados los trabajos de esta magna celebración. No sin antes dar un agradecimiento a los ilustres visitantes, porque vuestra presencia ha engalanado la ceremonia. Podéis marchar en orden, paz y armonía. Gracias. 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 Gracias.